Saludos comunidad biocéntrica. El título de hoy es Biodanza y la poética de la voz y la palabra. Este tema ha sido sugerido por Marcela Carlino que nos escribió pidiendo este tema así que muchísimas gracias por tu inspiración. Desde la perspectiva biocéntrica el abordaje de la poética de la voz y de la palabra a mí me sugiere ir a la creación de la vida y para hablar de la creación de la vida pues tenemos que ir inevitablemente a los grandes sabios y sabias de la antigüedad de todo el mundo a los abuelos y las abuelas de los pueblos originarios que si bien todos ellos tienen una manera peculiar de expresar cómo fue la creación de la vida todos tienen en común un eje que se llama el vacío creador que tiene muchos nombres en cada cultura lo nombran de muchas maneras una de ellas es el amor bien pues el amor tuvo la voluntad de experimentarse en el gozo gozo eternamente renovado como dicen los antiguos rechis de la India entonces en esa voluntad de experimentarse esa fuerza de proyección que lo llevaba hacia afuera para experimentarse esa fuerza proyectiva se manifiesta por ondas y esas ondas y esas ondas tienen dos maneras diferentes de viajar una es a través del vacío en línea recta y se llaman las ondas radiantes o de luz porque son la aceleración de las de las partículas cargadas y la otra forma de viajar que tiene la onda es mecánica por oscilación se le llama mecánica porque es por oscilación de manera que es un pulsar de contracción y relajación implosión explosión y en esa en ese movimiento pulsante genera una vibración y se le llama ondas vibracionales o sonoras y en esa vibración y en esa en ese en ese movimiento oscilante genera sonido que es lo que nosotros conocemos como el sonido entonces los antiguos rishis de la India ellos identificaron este sonido primigenio como el sonido om que se escribiría en letras del alfabeto occidental sería a u m esas esas tres letras hacen el sonido om entonces es el sonido primigenio que lleva que lleva implícita pues toda la información toda la información para que se dé en esas ondas vibracionales para que se dé la forma y entonces en ella está el pasado el presente el futuro de hecho es tan importante que en la India el primer fonema que les enseñan a los infantes es este sonido por ser la voluntad creadora sin sin acción sin actividad en la Biblia en la tradición judeocristiana también encontramos que en las primeras las primeras frases de la Biblia en en el Génesis dice al principio fue el verbo y el verbo era Dios entonces te lo voy a leer explícitamente para no no dejarme nada dice al principio fue el verbo el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios todas las cosas por medio de él del verbo fueron hechas y sin él el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces esto es común el verbo es el verbo el sonido es el el lenguaje del universo entonces en el siglo a metades del siglo XX un científico llamado concretamente Hans Jenny ahora te lo escribo aquí abajo él interesado por descubrir la forma del sonido pues investigó y creó la disciplina que se llama cimática que es la que en la que podemos ver la la estructura el orden que genera que es el sonido que en sí mismo crea las formas a partir de su propia estructura entonces ¿qué hizo este señor Jenny? ¿qué hizo? pues en planchas conductoras de metal o así que sean conductoras entonces encima puso arena o partículas pequeñitas de de sal minerales ¿no? entonces al emitir el sonido por la placa conductora las partículas la sal o la arena entonces lo que hacía era mostraba en sonidos puros muestra estructuras geométricas formas geométricas de gran belleza entonces aquí te invito a que vayas a mi página web y que leas este artículo que donde explico con más detalle y con fotografías y con links interesantes si bien el sonido es el es el lenguaje del universo pues nosotros como vida somos también lo que podríamos llamar un instrumento un instrumento acústico de hecho por ejemplo el oído tanto externo como interno está creado para captar las vibraciones de de onda en línea recta en oblicuo para arriba para abajo toda esta forma de la oreja esta es no es porque sí sino es para captar las vibraciones que entran en el oído interno y a partir de esa vibración se generan frecuencias que estructuran la información que llega al cerebro en fin o sea es toda una maravilla es toda una maravilla entonces nosotros emitimos también ese sonido en forma de voz de voz om ese om primigenio podemos pues repetirlo gracias a un proceso también interno que empieza de alguna manera con el aire que está acumulado en los pulmones y que viaja a través de la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales que están cerradas normalmente están cerradas entonces cuando el aire viaja hacia afuera pasa por estas cuerdas vocales que son que están hechas mayoritariamente de agua y al pasar la vibración como las cuerdas están hechas de agua y la vibración sonora se transmite a través de un medio que en este caso es el agua pues al llegar a la cavidad de la boca y de la fuerza nasal y con toda esa complejidad sale la voz entonces la voz que es la vibración sonora pues esa voz es algo que no que no se puede sujetar ni se puede ver ni se puede ver y por el hecho de no ser visible ni poderse sujetar se le llama como la el instrumento del alma y entonces aquí nos vamos acercando a el concepto de consigna de Orlando Toro si la voz es el instrumento sonoro de expresión del alma aquí hay una gran poética aparte de toda una estructura orgánica biológica científica probada entonces déjame que te que te que te diga qué es lo que dice Rolando en relación a la consigna que no habla mucho de la consigna ni tampoco de la voz pero cuando cuando habla de la consigna él está diciendo algo muy interesante dice la consigna tiene el objetivo de motivar el movimiento y la vivencia la calidad de las vivencias depende en gran parte de las consignas entonces si bien es verdad que la música es la que nos va a a ayudar a llegar a un estado de vivencia en el que podamos dejar de danzar la música y ser la música para que nuestra identidad vaya integrándose de la manera más saludable y nuestro ser en el mundo se manifieste de la forma más auténtica con una identidad integrada la consigna es la la presentación es el inicio de la vivencia en sí misma y entonces aunque tú estés hablando de la consigna nombrando el ejercicio o explicando los beneficios orgánicos de su ejecución o cómo se hace ese ejercicio antes de hacer tu muestra corporal la voz tiene una gran importancia porque es vibración y esa vibración ocupa el campo electromagnético en el que estamos inmersos ese éter el plasma o líquido amniótico el campo de resonancia lo ocupa de tal manera que en el momento en el que yo estoy emitiendo a través de mi voz una información va a resonar en el campo y va a generar armónicos si están conectados con el alma esos armónicos van a resonar en el campo individual del ser individual y del sujeto colectivo y esa resonancia armónica va a despertar armónicos internos de cada individuo potenciando que los potenciales genéticos los que están dormidos o anestesiados despierten y los que están despiertos se conecten a la armonía de la vida a la energía creadora al vacío creador estamos hablando de poética y estamos hablando de ciencia a sí mismo entonces en biodanza la voz la palabra por mucho que puedas informar de una manera técnica vas a tener que acompañarla de la poética porque la poética es el lenguaje es el lenguaje universal en el que la intención es llegar a un lugar en el que no necesitas entender con la mente pero sí puedes captarlo con esa información con la energía vibracional con el significado que da sentido aunque en sí mismo no tenga un significado mental que después vas a poderle poner palabras pero en biodanza lo que nos interesa es acompañar los efectos posteriores que se que que vendrán con la música con el movimiento y la y la voluntad de entrar en resonancia con la música con la consigna lo que vamos a hacer es es introducir en la vivencia la vivencia no se da a partir de la música la vivencia se da a partir de la consigna y es un continuum en la en la en la sesión de biodanza no se para la vivencia cuando se para la música y luego se habla y se vuelve a la música la vivencia es continua y para que ese continuo se dé el facilitador y la facilitadora debemos ejercitarnos pues en las cualidades de la voz en el tono en 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 la lentitud o la rapidez en en la articulación de las palabras y entonces esto es práctica claro que es práctica es como como todo es constancia perseverancia pero perseverancia en que no para ser actores de doblaje que también está bien pero en biodanza en los espacios biocéntricos nuestra voz nuestra poética y el uso de la palabra está centrada está centrada explícitamente para desde el alma desde el corazón emitir la vibración adecuada para que esos armónicos lleguen al corazón de la otra y entonces eso no es algo que tú hagas con la mente esto es algo que surge desde el ejercitarnos en que sea el alma la que se exprese a través nuestro para que esa expresión auténtica y armónica vibre con la con el ser auténtico y el alma de la otra persona y así generar acciones transformadoras internas que van a a devenir externas porque cuando porque lo que está dentro está afuera y lo que es fuera es dentro entonces ejercitarnos en estos símbolos en este entendimiento en el sentido que tiene la vida desde este lugar de la propia vida es muy interesante y tiene implícito estudiar investigar no dejar de aprender porque hay tantas cosas para aprender en este tema de ser instrumento acústico nosotros los seres humanos hay todo un mundo biológico para entender desde la perspectiva biocéntrica que tenemos la capacidad de entender que todo está embonado dentro de otro la mirada la mirada sistémica donde no hay nada separado todo es junto entonces si el universo es vibracional yo soy vibracional y como es esta vibración como se emite pues es interesante saber como funciona el oído como funcionan los armónicos del corazón Dan Winter un investigador que desde hace más de 20 años 30 incluso o sea él investiga a nivel informático que empezó es ingeniero informático y empezó a investigar la vibración sonora entre otras cosas y descubrió cosas interesantísimas entre ellas descubrió que los armónicos del corazón el pulso del corazón los latidos del corazón cuando están conectados con el auténtico sentimiento del amar de la compasión de la de la caridad del amor del amor en general con todos los nombres que tú quieras llamarles resulta que a nivel de frecuencia cardíaca se genera una onda una frecuencia concreta que es única y despierta material genético del ADN Dan Winter interesantísimo entonces si eres educadora biocéntrica facilitadora de biodanza no dejes de investigar porque el ser humano es curioso por naturaleza ¿por qué? porque él es experimentación él desea experimentarse como ese vacío creador que tuvo la voluntad de experimentarse nosotros tenemos la voluntad de experimentarnos por eso estamos vivos por eso existimos entonces esa curiosidad innata del ser humano puesta al servicio de la vida desde una mirada biocéntrica va a generar cambios en el mundo políticos sociales económicos y es por eso que estamos aquí para ayudar a que ese paradigma antropocéntrico que ya está caducado y en los últimos extertores de su muerte sea sustituido de manera armónica por el paradigma biocéntrico que no se va a dar de un día a otro ya sabes vamos a tener varias generaciones pero estamos aquí para eso para apoyar ese cambio entonces apoyar ese cambio desde una mirada biocéntrica solo podemos hacerlo estudiando estudiando y teniendo siempre la vida en el centro bien vuelvo a invitarte a la página web donde vas a encontrar este post con muchísima más información más técnica que también es interesante y diferentes links a otras páginas web que aportan muchísima información y como siempre también te invito a darle un me gusta a este post y que te suscribas a mi canal porque es la manera en la que la información se distribuye por todos los lugares entonces gracias y nos vemos en la próxima amor y servicio hasta pronto